En el programa de hoy, conoceremos la historia de Juan Francisco Gatón Báez, joven inquieto, con una pasión innata por la cocina y el emprendimiento. Ha convertido esa pasión en un negocio de concepto llamado JFF Factory, especializado en hamburguesas de estilo Smash Verga, creando una marca distintiva y atractiva que refleja su estilo y propósito. Hoy, con William Sánchez, Juan Francisco Gatón, vamos a conocer más de su historia. Señores, y seguimos aquí en Hoy con William Sánchez, hoy haciendo un programa especial de emprendedores del área de la alimentación, del área alimenticia. Acabamos de ver la historia hermosa de Pam Fiallo, con sus creadores, con la historia de cómo comenzaron. Y toda esa área que vimos ahí de postres, tuve la oportunidad de probar tres de los 105 postres que ellos hacen. Y ahora vamos a ver la historia de un emprendedor mucho más joven. Él es, primero, vecino mío. Segundo, es una persona que aún en su juventud admiro muchísimo. Él es Juan Francisco Gatón. ¿Cómo estás? Un placer de verte, William. Todo bien, gracias a Dios. Para mí es un gusto poder hacer un programa. Yo creo que tú eres el invitado más joven que yo he tenido aquí en Hoy con William Sánchez. No, para mí un placer estar aquí y poder marcar ese hito, que yo soy el más joven que ha estado acá. Así es. Te conocí desde muy niño y desde que te conocí, siempre vi en ti una persona con una claridad meridiana sobre lo que querías hacer con tu pasión, que es la comida, que es la cocina. Háblame de dónde tú pudiste conectar, de niño me imagino, desde muy niño. ¿Cuándo conectaste tu pasión con la comida? Bueno, mira, yo de temprana edad, yo siempre que era chiquito, a mí me gustaba ir a la clínica con mami. Entonces, todo empezó que yo de chiquito me ponía en el pasillo de la paciente, de la paciente con mami, me ponía, yo no sé si tú te recuerdas, recuerdas de unas gomitas que estaban de moda que tú las hacías con una maquinita. Ajá. Y yo me ponía a decir, ¿quién quiere gomita? ¿Quién quiere todo esto? Y me lo ponía a vender en la clínica. Ok. Entonces, luego en el colegio, un día decidí comprar muchísimo dulce de americano y venderlo en el colegio. Ajá. Y entonces, todo el mundo me lo compraba. Ajá. Que hubo un punto en el cual tuve problemas con el colegio porque se me estaban vendiendo mal los dulces míos que lo de la cafetería. No me digas. Entonces, se cayó ese negocio por la... ¿La presión del colegio? Por el colegio y por la pandemia. Ajá, muy bien. Entonces, me pongo ya a pensar que qué voy a hacer, que esto, que lo otro. Entonces, en ese momento, en plena pandemia, decidí. A mí me gusta mucho la comida. Entonces, déjame comenzar y hacer un negocio con Yanni, quien trabaja en casa. Ajá. Y decirle, mira, Yanni, tú me vas a hacer la carne. Y yo amo todo. Y vamos, comenzaba en decir Lito Lindo. Entonces, y nunca fue nada... Lito Lindo, que es un plato mexicano. Sí. Y nunca fue como que por ganas de que, ay, yo quiero dinero y quiero esto con lo otro. Sino, ganas de crecer, ganas de que yo quiero hacer esto, quiero hacer esto y lo otro. Y se me dio. Y se me dio muy bien. Estamos hablando que en ese momento, en el 2020, ¿tú tenías cuántos años? En el 2020 yo tenía, creo que alrededor de catorce años, por ahí. Catorce años. Entonces, Lito Lindo lo comenzaste a vender en la pandemia, en los tres meses en que la República Dominicana estaba todo cerrado. Sí. Y comenzaste a venderlo por las redes sociales. Sí. Primer plato. Ajá. Y te quedaste con Lito Lindo nada más. Y me quedé con Lito Lindo. Ya luego, ¿qué pasó con Lito Lindo? Que como uno estaba allá en la etapa de desarrollo, de comenzar a salir mucho y todo eso, lo solté. Entonces, ya comencé a mi vida normal, de que un muchacho que sale, que toque lo otro. Entonces, hubo un punto en el cual yo decidí y dije, yo quiero hacer un negocio. Tuve un verano que yo decidí trabajar en mozzarella, porque yo soy una persona que no le gusta mucho estar en casa. Mozzarella es una pizzería. La pizzería. Y yo no quería estar en casa y yo dije, llame a Gloria y a Allen, que si me pudiesen dar un trabajo para yo, por lo menos, no quedarme trancado en casa. Y me dijo, claro que sí, ven mañana y te abrimos un puesto para ti. ¿Y qué decía tu mamá? Mami, mami, está bien, lo que tú quieras, lo que tú quieras, lo que tú quieras, porque eso es algo que sí mami siempre ha tenido, que mami siempre, yo siempre he podido contar con el apoyo de mi mamá para todo lo que yo he decidido hacer. Entraste a la pizzería. Entonces entré a la pizzería, ahí se despertó en mí, el deseo de yo hacer un restaurante. Entonces lo comunicó con mi padre. Mi padre me dijo, sí, está bien, vamos a hacerlo. En ese entonces yo tenía el concepto de hacerlo en un contenedor. Espérate, antes de ahí, ¿qué hacías en la pizzería, perdón? En la pizzería, Gloria me dio la posición de host, porque ella me dijo, tú eres una persona muy extrovertida, me gustaría ver si eso es un puesto potencial que nosotros quizá más adelante podemos implementar en la pizzería para poder optimizar el servicio al cliente. Ok. ¿Nunca amasaste? No, nunca nada. Nunca nada. Ni te metiste en la cocina. O sea, que la pizzería no influyó para ti en nada. No. Más que el contacto con el cliente. El contacto con el cliente. Correcto. Por cierto. Y entonces, ¿qué tiempo duraste trabajando ahí? En la pizzería yo solamente duré como menos de un mes, porque me recosqué de vacaciones, tuve un viaje y no lo pude completar. Y en el viaje me imagino que tú te fuiste soñando con lo que tú querías hacer. Con lo que yo quería hacer. Entonces, como te dije, ahí se despertó esa idea que quería realizar. Lo comuniqué con mi padre en ese entonces, como ya yo había trabajado anteriormente con los mexicanos, era la idea de hacer un restaurante mexicano. Correcto. Entonces, mi papá me dice, no, que vamos a diversificarlo un poco y vamos a entrar en el menú hamburguesas. Y yo le digo, yo en mi vida nunca he hecho hamburguesas, tampoco era como una persona que, un catálogo de hamburguesas, que me gustaban las hamburguesas y eso. Entonces, por él, fue que yo comencé a hacer las pruebas de hamburguesas. La primera me quedó malísima. Ay, 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 ay. ¿Qué tenía la primera? Vamos a ver. Mira, la primera, yo lo que hice fue que compré una carne malísima. Bueno, no tan mala, sino una carne X de un supermercado. Entonces, la intenté hacer en un horno, en un barbecue de carbón. Ok. Entonces, el carbón no se entró bien, quedó cruda. Y la terminé haciendo en un sartén. ¿Cuántas hamburguesas hiciste ese día? Ese día, dos hamburguesas. Dos. Porque eran tan malas que eran incomodibles. Mala. ¿Y el siguiente paso de...? Entonces, el siguiente paso era viendo videos que yo pudiera, pude haber hecho mejor para hacer lo mejor en la próxima. Entonces, quedó mejor. Entonces, porque ya yo tenía bien, que como yo quería la carne y que me quedaba bien, yo pensé en qué toppings se le pudiesen agregar a una hamburguesa. Entonces, luego que hice esas hamburguesas, unos amigos míos y yo decidimos hacer una hamburguesa en casa. Y ellos la probaron, nos encantaron. Entonces, le enviamos a un hermano de una amiga mía. Y él dijo, pero esta es la mejor hamburguesa que yo me he comido, buenísima. No me digas. Y yo dije, pues tiene que ser buena. Exacto. Entonces, justamente, luego de ese fin de semana, decidimos el fin de semana siguiente juntarnos e ir haciendo hamburguesas. Entonces, ahí despertó una pequeña, un pequeño junte que teníamos todos los fines de semana, que era haciendo hamburguesas. Ok. Entonces, al pensar de una persona, pueden decir, no, pero Juan nada más está haciendo hamburguesas. Pero no, eso era ventaja para mí, para yo todos los fines de semana ir viendo qué error tenía la hamburguesa y yo ir mejorándola en el otro fin de semana siguiente. ¿Cuántas hamburguesas has diseñado? Yo he diseñado, creo que alrededor de siete hamburguesas. ¿De cuántas? Siete. O sea, siete hamburguesas. ¿Tipos de hamburguesas? Exactamente. Y entonces, finalmente se te dio. Se me dio. Hiciste tu empresa. ¿Cómo se llama? JFG Factory. JFG Factory. Sí. Ok. ¿Cuál es el concepto de JFG? Mira, el concepto de JFG Factory. Primero tengo que decirte cómo fue que se inició, porque fue de una manera muy peculiar. Sí, por favor. Como te dije, yo tenía la idea de conseguir un contenedor, ponerle todo listo, ambientizarlo y eso. Entonces, pasa que no se dio el negocio con mi papá, ya el contenedor se había quedado comprado. Entonces, digo, tengo el contenedor, pero no tengo plancha, no tengo nada que voy a hacer. Un día en el consultorio con mami, le digo yo, mami, que yo quiero hacer tal cosa, que esto que lo otro. Y tú sabes que como uno, yo era un muchacho de cuando dice seis años, tú no vas confiando preguntando, como que tú vas a decir, como cualquier cosa que te va el hijo y te dice, tú le dices, yo digo, toque sí. Entonces, lo que pasó es que yo le dije a mi mamá, dame cierta cantidad de dinero. Yo hice una cotización de cuánto yo voy a necesitar para comprar todos los equipos de cocina y así. Entonces, hago una prueba de hamburguesas, una cata de hamburguesas con 50 personas en casa y probando hamburguesas. Y entonces ese día teníamos los fotógrafos y todo eso, tomándole foto al producto de catálogo. Y yo digo, en ese momento le digo a mi mamá, yo necesito empleados. Y me dice, ya tranquilo, eso se busca. Entonces, di con el primer colaborador. Luego, el primer día que iniciamos, déjame decirte qué manera fue que yo inicié. Como el comptero no estaba habilitado aún, yo inicié en un lateral de mi casa. ¡Wow! En un lateral de mi casa. Un patiecito. Sí, en una parte del patio inicié yo. ¿Y llevaba a tus amigos, tus clientes allá? No. Esto fue que era vía delivery, porque el concepto Ghost Kitchen o Dark Kitchen, como le quieras llamar, es un concepto que es una cocina ciegas y tú únicamente, la herramienta que se utiliza para tú conectar con los clientes son las redes sociales. Una buena estrategia. Eso se llama Dark Kitchen. Ajá, exactamente. Muy bien. Una buena estrategia de marketing que se realice y que así la gente pueda conocer tu producto y el producto le llega vía delivery o pick-up. Eso entonces es residencial. Un día le dicen a mami, residencial. No, pero el portero le dice, no, pero ustedes se deberían de tirar para política porque es que a su casa hay muchísimas personas y irán buscando las hamburguesas. Entonces, ahí se dio, como te digo, que yo aprendí en ese proceso de crecimiento. Que de los errores tú aprendes algo nuevo. Claro que sí. ¿Qué pasó? El primer día inicié con, antes de iniciar, yo tenía predimitada que íbamos a tener dos colaboradores y yo. Entonces, le voy yo a mami a decirle, mira mami, que ya vienen los colaboradores que van a trabajar ayudándonos y eso. Y me dice, mami, pero ¿cómo así? Y dije, sí, pero gracias a vos que tú eres positivo. Me dice, mami, yo, explícame. ¿Pero por qué? Porque tú sabes muy bien que si a ti no te da el dinero para la, no, mira, quien te lo va a terminar pagando soy yo. Correcto. Entonces, nada, después de ahí todo fue para arriba, gracias a Dios. El primer día inicié un colaborador y yo, un desastre, pero todos los errores que sucedieron el primer día se enmendaron el segundo día. Y para que tú te den una idea, el primer día iniciamos él y yo, para el segundo ya éramos cuatro colaboradores. Cuatro. O sea, yo no sé dónde fue que yo saqué a la gente. Mira, ven, para que vengan a trabajar. Y mira, y para que tú veas qué bien fue orquestado eso, hasta el día de hoy, tres de esas personas siguen laburando en J.F.G. ¿Qué es el concepto Smart Burger? Eh, Smash Burger. Ajá. Smash Burger era un concepto que se originó desde los años, creo que en 1970 o así. Esto consiste en una carne de una hamburguesa. No sé, puede variar entre cómo la quiera la persona, si 80-20, qué cantidad de grasa desea, que viene medidas entre 80 o 90 o 100 gramos. Entonces, en una plancha bien caliente, lo que se hace es que se le hace smash. Se aplasta la hamburguesa, queda bien finita y un poquito, para mí ese es el mejor estilo hamburguesa, ya que es más, un poquito más fácil para el consumidor comerla, es más tierna, la carne. Es más delgada la hamburguesa, es más delgada. Es más delgada. Y también, al ser más fina la hamburguesa, porque es aplastada, entonces también la carne queda como mejor cocida. Sí, 100%. No hay nada de que término medio, bien cocida, es bien cocinada. Pero la carne tiene que ser aquí una carne especial. Sí. Por el tema de las grasas. Sí. Debe ser una, todo depende, tú puedas hacerla entre una 70-30 o una 80-20, las porciones de grasa. Increíblemente, siendo tú muy joven, casi tendríamos que ponerte dentro del renglón especialista en hamburguesa. Y en sentido global, ¿qué debe tener una hamburguesa para ser considerada una buena hamburguesa? Sí. Ok. Primero, una buena carne. Segundo, un buen pan. Porque lo más desagradable es que al momento que tú te comas un pan, el pan se desmorone, porque toda la salsa de la hamburguesa lo absorbe el pan y que se quede bien soggy. Entonces, obviamente, una buena salsa y unos buenos toppings. Todo depende de qué quiere el consumidor, si le gustan las hamburguesas caramelizadas, el bacon y todo eso para mí. Y obviamente, hay que tener bien medido la cocción de una hamburguesa, todo bien estandarizado para que así todo salga bien. Y en el caso de la salsa, ¿las hacen ustedes directo o compran la salsa? Directamente. O sea, se hace todo en JFG. Y el pan también. El pan no es un pan que tú puedes conseguir en supermercados, es un pan que nos lo hace una muy buena compañía. Ahora está muy de moda con el tema del pan, que últimamente se ha descubierto que el pan es malo como carbohidrato si es de harina procesada. Pero entonces ahí está el pan de harina madre. Sí, de la masa madre. De la masa madre. En el caso de ustedes, ¿trabajan masa madre o es harina procesada? No, nosotros trabajamos con harina procesada, no con la masa madre. Pero para mí, yo entiendo que es una hamburguesa. Una vez mi entrenador me metió en la mente que una hamburguesa es como una comida trampa, porque es una comida que es bien balanceada. O sea, en una hamburguesa tú cuentas con carbohidratos y cuentas con proteínas. O sea, por ejemplo, en una hamburguesa de JFG tú estás comiendo 180 gramos de carne y un poco de pan y algunos toppings ahí que le van a dar el toque. Pero yo siento que es algo bien balanceado. En el caso de la hamburguesa de ustedes, yo veo una cosa particular y es que la caramelización de la cebolla es algo diferente. Sí. No te pido que reveles aquí qué es lo que usas, pero ciertamente es mi apreciación, es diferente la caramelización. Mira, hay algo muy mal, hay algo que las personas tienen el pensamiento errado de que la cebolla caramelizada lleva azúcar. Uno no lleva azúcar la cebolla, sino que es un proceso en el cual la cebolla se pone en la plancha, dígase cualquier tipo de grasa que le quieras agregar, mantequilla o aceite, se le echa su sal y pimienta, pero lo dulce de la cebolla salen de las mismas propiedades de la cebolla, no es nada agregado. Porque es el dulce de la cebolla. Exactamente, todo sale de la cebolla. Porque yo he probado cebollas caramelizadas que yo digo, oye, esto es un helado prácticamente, o es un postre en cebolla. Sí. Nada que ver con el de ustedes. Ahí es que está la diferencia. Sí. Que es el dulce natural de la cebolla. Sí, es de la misma propiedad de la cebolla. Ok, y si una gente quiere comerse una buena hamburguesa, ¿cuál les recomienda que sea el acompañante perfecto? Para una hamburguesa. Sí. Yo te diría, obviamente las papas no pueden faltar, una buena papa, pero nosotros tenemos en planes, Dios mediante, sacar una hamburguesa, una cerveza. Una cerveza. Porque siento que el complemento perfecto para una hamburguesa es una cerveza. O sea, obviamente no es mi caso porque tengo 17 años. Claro. Pero todo el mundo, y el concepto que nosotros tenemos con JFG es un concepto americano, y siento que es algo que iría muy bien con la hamburguesa, una cerveza. ¿Por qué en tu creatividad conecta la cerveza con la hamburguesa? Porque siento que es una buena combinación, y también muchas personas se han acercado a mí porque también es muy bien, o sea, es vital escuchar bien las reseñas de los clientes, y decirte, ¿con qué me gustaría acompañar esta hamburguesa? Con una buena cerveza. Una buena cerveza. Y nos gustaría crear una cerveza artesanal, que vaya bien con el concepto que nosotros queremos. Por cierto, vi en las redes sociales que participaste en Bocao Food Fest. Sí. ¿Cómo te fue? Mira, Bocao fue una muy buena oportunidad, y yo desde pequeño siempre tenía la visión de que quería, sea lo que yo haga, si sea algo mexicano, o que yo nunca lo esperaba en mi vida hacer algo de hamburguesas, participar en Bocao Food Fest. Bocao Food Fest llegó de una manera muy inesperada, sino que yo un día estaba tranquilo en casa, sabiendo Instagram, y Bocao siempre sube todos los años el formulario que deben de llenar todos los restaurantes que desean participar en el festival. Entonces, ahí es que despierte en mí la idea de que, pero yo puedo. O sea, ya yo tengo todo, tengo el restaurante y tengo la oportunidad de hacerlo. Envío mi speech con todo, porque ellos te preguntan. No es tanto como que, ok, yo soy tal negocio y es todo muy personalizado. Y ellos te hacen preguntas de por qué tú deberías estar en el Bocao Food Fest. Así se le hace. Yo le hice mi historia de que yo siempre he asistido de temprano al festival y porque me gustaría. Y para mí, porque yo le vi la oportunidad que yo veía en Bocao Food Fest con J.F.G. era poder ganar más visibilidad en Santiago, poder hacer estresos lastos con otras personas en la gastronomía. Y gracias a Dios fue algo que sí se pudo lograr, 100%. Y en el caso... Y muy bien me fue. Ah, te fue muy bien. En el caso tuyo, tú estás en el colegio todavía. ¿Y qué piensas estudiar cuando vaya a la universidad? Mira, hay un problema porque siempre estoy entre la medicina porque hay algo que está por la familia. Pero siento que 100% me iría por la rama de los negocios y todo eso. Sí, o sea que estamos en veremos ahora con la medicina. Estamos ahí. Bueno, yo me imagino que va a haber con doña Belki un inconveniente ahí. Tú no has sido empleado más que un mes. Si tuviéramos que nombrar ventajas y desventajas de tú tener tu propio negocio. Claro. ¿Cuáles serían las ventajas? Ventajas y desventajas de tener un negocio. Sí. Ok, mira. Las ventajas, obviamente, es que tú puedes conocer más personas. Es gratificante para ti ver como algo que tú has pensado. Porque obviamente cuando es una empresa o únicamente un startup que una persona hace, tú piensas. Todo lo que está plasmado en un negocio es de una mente que sale. Claro, de un pensamiento. Entonces, tú te sientes bien que al momento de que yo creo una hamburguesa y a una persona le gusta esa hamburguesa. Dices, pues mira, está bien. El trabajo que yo estoy haciendo vale la pena. Y ahí tú te sientes bien y eso te motiva a ti seguir trabajando. Ahora, desventajas pueden ser que quizá tú puedes estar un poquito cansado. Tienes que improvisar cosas a veces para poder suplir el negocio. O sea, toda la atención que debes de darle a esto. Me queda un minuto de tiempo. Y hablando de comida, tengo que preguntarte algunas cosas. Si tuvieras que elegir tu sabor favorito. Tu sabor favorito. ¿Cuál es? O sea, una de las hamburguesas. No, un sabor tuyo. Estamos hablando de paladar. Ok. Tu sabor favorito. Eh... Para mí sería el salado. El salado. Un viaje. Un viaje. Sí, que decidas hacer. ¿A dónde te irías? ¿Dónde ahora mismo? Sí. Europa. Un aroma. Un aroma. Eh... El Santal 33. El perfume. Muy bien. Y... Un sueño. Un sueño. Que quisieras cumplir de tu vida. De mi vida. Lo voy a hacer un poquito más... Eh... General. Lograr todas las... Eh... Las... Las metas que yo quiero hacer. Lograr tus... A futuro. 100%. ¿Te gustan los postres? Eh... Sí, me gustan los postres. ¿Tu postre favorito? Mi postre favorito... Mira, a mí me está gustando mucho el helado últimamente. Pero el postre favorito mío a 100% es los brownies. Brownies. Muy bien. Pues te agradezco muchísimo. Se nos fue el tiempo. Rapidísimo. Para mí fue un placer, William. Gracias a ti. Te deseo muchísimo éxito. Amén. Igualmente. J-F-G. J-F-G Factory. J-F-G Factory. Sí. Así mismo la gente lo encuentra en las redes sociales. Sí, en Instagram y todo eso. J-F-G Factory. J-F-G Factory. Señores, se nos fue el tiempo. Aquí en televisión el tiempo es rapidísimo. Tengo el honor de haber tenido esta conversación con Juan Francisco Gatón. No dejen de buscar sus redes sociales y probar de verdad esta siete creatividad de hamburguesa que son espectaculares. Se lo agradezco mucho a ustedes y a ti también. Muchas gracias. Gracias, William. Gracias, señores. Y hasta la próxima. Gracias, ingeniosamente. Uh, LM. Tú le a un piecón de hour y después ten y cuando siguiente united. Un piecón de Tim de veículo 10 graduates finales. Ahora vemos todos los lugares a saber lo que las 화가, cómo el primer es el número deлив en craftedadas, Además, 病es,